... Estamos muy felices, hoy ponemos a conciliación del Pleno la aprobación de esta ordenanza, esta ordenanza que viene a visibilizar algo que se instala en la ciudad de Posadas con mucha pujanza la verdad que celebramos que sea así y tenemos que estar a la altura de circunstancias en garantizarle un marco regulatorio que oriente al productor a este microemprendedor posadeño en este sentido la verdad que ha seguido la participación a personal técnico especializado del Ejecutivo Municipal a cargo de la Ingeniera Paredes como también la participación del Cluster de Cerveza Artesanal de la Ciudad de Posadas entendiendo que hay un clúster a nivel provincial son más de 80 productores en toda la provincia y particularmente más de 22 emprendedores de cerveceros en la ciudad de Posadas que bueno, participaron en este enriquecimiento, en esta propuesta que hoy ponemos a conciliación ¿Qué se busca con esta regulación? Se busca justamente garantizar la trazabilidad todo lo que tenga que ver con la higiene y seguridad en la elaboración, tanto antes, durante y después de la elaboración y también visibilizarlo, jerarquizarlo profesionalizarlo, garantizarle espacio de formación continua y sobre todo ver cómo es la fluidez digamos, de lo que tiene que ver con la producción de cerveza en la ciudad no nos tenemos que olvidar que hoy, esta noche tenemos la cuarta edición del Festival de Cerveza Artesanal que no es un dato menor, entendiendo que hubieron más de 20.000 personas en la edición anterior circulando en ese sentido digo, hoy esto que surgió como una iniciativa familiar como una cuestión de vamos a aprobar en casa pasó a ser una herramienta de inclusión social y creo que tenemos que darle el marco regulatorio que corresponde en particular, se crea también un registro de productores pero también de fraccionadores porque vamos a tener este escenario ya que se habilita dos rubros comerciales nuevos uno que tiene que ver con la elaboración y venta de cerveza artesanal y aquel que solo fracciona y vende incluidos sin todo lo que tenga que ver con el rubro de recarga o reposición de cerveza o reposición de cerveza ¡Gracias! ¡Gracias!